Soy un culero, soy un estímulo, mi bebé Atrapado, moribundo, con esas ganas de bailar contigo Y en el frío, no es que no es el frío, no es que no es el frío Suscríbete, ab て всп вокруг Y en el frío, 편 deero, con esas ganas de hacer risas Y en mi vida siempre está PCR, seré brillante Sabes manejarme esa emoción bailes con la piel y la pasión Mi piel, mi amor, mi gloria, la tentación Si me quiero desnudar, qué corazón Acabar, morir, morir, porque yo quiero bailar contigo No quiero desnudar, no quiero desnudar, no quiero desnudar No quiero desnudar, no quiero desnudar, no quiero desnudar Será mío, 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 será mío Atrapado y morimos todo Y hablaba en el deseo Estar contigo, amor 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 Estar contigo, amor